...especial agua con esta bomba, preparate porque la bomba de hoy no tiene fuego, la bomba de hoy tiene agua Marcela ¡No! A ver, quiero ver A ver, quiero ver Déjame contar algo, desde que empezó este juego, que la gente sabe, prendíamos, sacó una vela, arranca el fuego, con agua como hacemos, muy fácil No sé Toda la vida quise ser Rocky o Rambo, mirá esto A ver A ver Te lo pido por favor, esta magia de la televisión me encanta ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, por favor! Yo quiero una Yo quiero una Yo quiero una Nico, Nico, yo no quiero los pasajes ¿Qué quiero eso? Preparate ¿Qué es eso? Todos queremos esto, es hermoso Los chicos en la casa me quiero imaginar, mamá, quiero la misma, quiero la misma, mamá Sí, 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 también Está buenísimo Prepárense Vamos a jugar ¿Con qué vamos a jugar? A ver, Martu Vamos a jugar con nombres de instrumentos musicales de viento Bien Nombres de instrumentos musicales de viento Por ejemplo, saxo Tienen tres segundos o explota Uno, dos, tres A ver si podés ¡Flauta! ¡Flauta, traversa! El contraverso La tienen que pasar a la mano En la mano la tienen que pasar Arranquen, ya Uno, dos, tres ¡Flauta! ¡No! Acaba de explotar la bomba, señores Acaba de explotar la bomba No hay dudas, acaba de explotar la bomba Ya está, estás afuera, mamita Estás afuera Vamos a jugar con nombre, nombre y apellido de actrices argentinas Actrices argentinas Como por ejemplo el número uno, Norma Leandro Ok Uno, dos, tres A ver si podés Mercedes Morán Leticia Brediche Karena Zampini Isabel Maceo Muriel Kazan Julita Espina Silvina Lula Uno, dos, tres ¡No! Acaba de explotar la bomba, señores Acaba de explotar la bomba ¿Serio? ¿Qué pasó? Ya se dio cuenta, Nico, va Está, está, Jessica Está afuera Y acaban de ganar otra vez 100 puntos Impresionante, ¿eh? Impresionante Impresionante ¡Bravo, boludo! Bueno, ahí está, no, yo no estoy Yo no estoy Bueno, a ver ¡No sé, no!